FM Estéreo, 20 años como la verdadera alternativa de la radio. Muy buenos días a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo. Los estamos saludando hoy, martes 14 de septiembre del año 2021. Dando comienzo a la revista La Mañana, programa que emitimos de lunes a viernes de 7 y media a 10 de la mañana aquí por la emisora de la Universidad Digital, Francisco José de Caldas. Saludamos a todos los que están conectados ya a través de nuestras páginas en internet, laur.udistrital.edu.co, a través de nuestro Facebook, laur90.4 FM Estéreo, a través de nuestro Twitter, arroba laur.estéreo. Saludamos a todos y les mandamos un fuerte abrazo en esta mañana soleada en la capital de la República. Hoy empezamos estas pruebas, seguimos con estas pruebas más bien, de la transmisión desde la emisora hacia las casas de nuestros periodistas. Permítame saludar a Sonia Díaz Granado. Sonia, la haceme saludarla muy buenos días. Está, no le alcanzo a ver bien, está con Evillitas, que es diadema. Sí, sí, una diademita, una diademita. Una diademita. ¿Cómo me le va de florecitas el día de hoy? Alfredo, muy buenos días, muy buenos días para todos nuestros oyentes, que como siempre conectadísimos a esta hora en la revista de la mañana. Me alegra mucho que esté con nosotros en este espacio. El clima el día de hoy, 14 de septiembre de 2021, es de 12 grados centígrados en este momento. Cielo soleado en la capital de la República, en pico y placa para el día de hoy. Vehículos particulares con placas terminadas en número impar. Le cuento los titulares de las noticias nacionales del día de hoy. El Ministerio de Salud confirmó la llegada de 3.055.200 vacunas contra la COVID-19 entre dosis de Sinovac y AstraZeneca, ambos solotes mediante el mecanismo COVAX, y que se destinarán para cubrir tanto complementos pendientes como también primeras dosis para avanzar en el proceso que estima suministrar 41 millones de inmunizaciones este mes. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 1.314 nuevos casos de COVID-19 en Colombia, así como 40 personas que desafortunadamente perdieron la vida por este virus. Nuevamente, el gobierno enfocó de controversia a cuenta de un contrato. El pasado mes de agosto, la Presidencia de la República adjudicó un nuevo contrato para adquirir 1.409 monedas protocolarias que serán entregadas por el presidente Iván Duque en sus actividades de visita a otros países. Tras la aprobación como política pública de la matrícula cedula durante cada semestre para 700.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de instituciones de educación superior pública, el Ministerio de Educación confirmó que a partir de hoy, cuando se sancione la reforma tributaria, los usuarios del ICTX podrán acceder a tres nuevas medidas. Más adelante vamos a hablar cuáles son esas nuevas medidas. Migración Colombia informó en la noche de este lunes que Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, llegó al país en un vuelo procedente de Madrid, España, de donde fue extraditado. Como dijo la entidad en un comunicado, pues llegó en un vuelo comercial en compañía de dos custodios y presenta una orden de captura emanada por el juzgado penal municipal con función de control de garantías. Una orden de captura que tiene que ver con los casos conocidos como falsos positivos. Son las 7.39 minutos de la mañana. Hoy también vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer en la Corte Constitucional, que este alto tribunal citó a sesión técnica privada para analizar la seguridad integral de los excombatientes de las FARC. Mediante acciones de tutela, el guerrilleros solicitaron verificar el cumplimiento del pacto en materia de seguridad y protección en el país. Y también en materia internacional vamos a hacer el análisis de esa jornada electoral que se vivió el pasado domingo en Argentina para definir los candidatos de todos los partidos que participarán en las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre. Bueno, son las 7 de la mañana, 39 minutos. Permítame saludar a Carolina. Carolina Carmon, apláceme saludarla. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Muy buenos días, Alfredo. Qué gusto también tenerlo con nosotros. Un saludo muy especial a nuestros compañeros de la mesa de trabajo, a Sonia Díaz Granados, Camilo, Giovanna Sánchez, también a Dani, y también un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que hasta ahora están sintonizados con Revista de la Mañana. Las noticias de Bogotá hoy, pues tras una jornada que tuvo, una reunión que tuvo la alcaldesa Claudia López con Penalco Bogotá y también con la Secretaría de Seguridad, se determinó que la solicitud que hacen los comerciantes para mejorar la seguridad de la ciudad se planteó la necesidad de realizar patrullajes de la policía metropolitana junto a la policía militar. No será una militarización, sino únicamente un acompañamiento que hará precisamente la policía militar para llevar a cabo las labores de vigilancia y también de desarme. La mandataria también se refirió a otros aspectos que se acordaron con Penalco Bogotá y entre ellas está coordinar con los establecimientos comerciales para que también tengan cámaras de seguridad externas conectadas al centro de comando, control y cómputo C4, formalizar acuerdos entre comerciantes y también de cierta manera contribuir entre todos para una mejor seguridad en la capital. Pasando a otras noticias, ayer también la mandataria confirmó que en Bogotá el 70% de la población ya recibió la primera dosis contra el COVID-19. La capital es la primera ciudad en el país en alcanzar esa cobertura, según la Secretaría de Salud. El 46,7% de los habitantes de la ciudad ya tienen el esquema completo de inmunización. En otras noticias, la veeduría hizo un llamado, dijo que aumentó el uso de armas de fuego en determinados delitos en la capital. Un informe del ente de control señala que tres de cada cinco homicidios que se cometieron en los primeros cuatro meses de este año 2021 fueron precisamente con estas armas de fuego. En otras noticias hay que decir que comienza un nuevo piloto de ciclorruta en la avenida Boyacá hacia el norte, irá entre la calle 127A y la avenida Suba. Y pues las razones por las cuales se tomó la decisión es porque en este sector hay mucho movimiento de ciclistas que a esa hora se están transportando. Por eso entonces se toma la decisión de crear este piloto y si funciona, pues se queda implementada esta ciclorruta en este sector de la avenida Boyacá. También es importante para el conocimiento de nuestros oyentes saber que hay una manifestación que desde ayer se realiza y es por parte de los recicladores de la capital. Ellos protestan frente a la superintendencia de servicios en la capital. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues precisamente son 200 recicladores quienes, según ellos, la superintendencia de servicios instauró una resolución que aplaza las publicaciones donde se efectúan el material reciclado. No han obtenido respuesta por parte de la entidad y por eso siguen allí las manifestaciones al frente de esta entidad. Por otro lado, hay que decir que ACOPI Bogotá Cundinamarca hizo un llamado, una solicitud, dijo que la reforma tributaria constituye un golpe más hacia las MIPIMES y frente a esta aprobación de la reforma tributaria, pues ACOPI lamenta que lamentablemente no se escuchó las propuestas que hacían por parte de las MIPIMES para evitar este golpe a la economía. Y ya para finalizar hay que decir que Soacha tendrá un nuevo hospital, la obra tendrá una inversión de cerca de 20 millones, 20 mil millones de pesos y contará con 183 camas de cuidados intensivos e intermedios. Prestará sus servicios a los habitantes del municipio de Soacha, así como los municipios de Cibaté y Granada. Esta información la entrega la Gobernación de Cundinamarca. Siete de la mañana, 43 minutos y más adelante estaremos hablando de estas y otras noticias de Bogotá y también del país. ¿Cómo se te extrañaba, Carito? ¿Cómo se te extrañaba? Señor Camilo Reyes Pláceme, saludarlo, muy buenos días. Sé que el más contento de que yo esté en este momento aquí en estas pruebas es usted. Creo que está contento. No porque sea yo, sino porque ya tiene espacio para hablar de deportes. Perdón, perdón. Camilo, ¿cómo vas? Nos retiramos lentamente. Buenos días. Muy bien, Alfredo. Después de la intromisión un poco colectiva y medio sindical de las mujeres de este espacio, saludándolo especialmente a todos los oyentes que nos acompañan también a través de las redes sociales y quienes siempre están pendientes de nuestra página web. Alfredo, pues muy contento de que nos acompañe, que podamos hablar de deportes y contento, me imagino como lo está usted, porque vuelve la competición más importante a nivel de clubes del mundo. Hoy vuelve la Champions League. Sí, la Champions, le cuento que tengo aquí al lado mío, mirándome a los ojos y abriéndome los ojos a su amigo Mauricio, está pendiente de todo este tema de deportes. Y me imagino que debe estar pendiente del gran partido, o del partido que creo que es el más importante de esta jornada, el día de hoy, martes, el partido Barcelona-Bayern. Sin Messi, vamos a ver de qué está hecho el Barcelona. Ya le voy a traer aquí a la cabina, ya está pasando Mauricio para que se enrolle un poquito más con este tema de deportes. Pero partido importante, Barcelona-Bayern. Camilo. Sí, Alfredo, muy importante por los nombres, por lo que significa el Bayern de Múnich, por lo que significa el Barcelona. Pero no sé, antes quizás de hablar del encuentro, que recordemos es a las 2 de la tarde en el Camp Nou, el día de hoy, hora colombiana, rarísimo tener una noche de Europa, una noche europea en Barcelona, sin Messi. Ay, no, pero no deja cortar las venas, hermano, ya. No, 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 no. Pase el libro, hermano. No sé si ha visto los partidos del Barcelona o de la Liga Española, y no son lo mismo. A mí me parece que no es lo mismo. No es lo mismo ver un Barcelona sin Messi. Es que es muy raro. Son 20 años de estarlo viendo, ¿no? Es una cosa que no se puede todavía creer, y también es raro incluso verlo en el París. O sea, es algo que cambió radicalmente. Pero ya ha salido en el París un solo partido, ¿no? Mauricio, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Camilo. Sonia. Carolina. Bueno, pues sí, a mí también va a ser muy raro que no esté Lionel Messi porque uno ya está acostumbrado, y creo que esta etapa, romper esa etapa sin Messi va a ser muy complicado para el Barcelona y también para todos los futboleros. No los oigo llorando por la Juventus, también que juega el día de hoy. No sé, no sé, no sé. No los veo llorando. No, la gente ya se ha acostumbrado. O sea, fue raro también ver a un Madrid sin Ronaldo, ¿no? Después de muchas temporadas en el equipo blanco, pero ya pasaron tres temporadas y la gente medio se acomodó, medio se acomodó a verlo en la Juventus. Lo de Messi es muy raro, pero bueno, tendrá que el Barcelona acomodarse, Alfredo, y tiene pues figuras que pueden dar, ¿no? Lo de Memphis Depay, lo de De Jong, bueno, varios jugadores que llegaron en esta temporada, esperemos a ver que puedan por lo menos hacer alegrar a la afición y olvidar un poco de lo que fue Lionel Messi. Es que cambió la historia, Alfredo. Puede ser que sea mejor para usted, Cristiano, Pelé o varios, pero sin duda Messi sí cambió la historia del Barcelona. Y va a ser raro una noche de Europa en el Camp Nou sin Messi, quien era quien alegraba esas noches europeas desde la ciudad condal, ¿no? Sí, sin que me vayan a regañar y con todo el respeto que me merece usted y Mauricio, siendo culés toda la vida y ahora hichas del Paris Saint-Germain porque voltean tapa por todo lado. Ustedes parecen, están peor que los políticos colombianos. cambian de partido como cambiar de ropa interior. Vamos a darnos cuenta si realmente lo que se hablaba, se especulaba en todos los medios de comunicación y diversos periodistas, ¿era cierto o no era cierto? Sí, 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 sí. ¿Barcelona estaba hecho para Messi? ¿O realmente Barcelona era un equipo de figuras? ¿Sí me hago entender? Vamos a verlo. Uno, en el Paris Saint-Germain. En el Paris Saint-Germain. El Paris no está hecho para Messi. Vamos a ver qué tanto le va. Y lo mismo, el Barcelona. ¿Se acuerdan cuando salió Iniesta, cuando salieron todos esos duros que decían no, es que todos trabajan para Messi? ¿Qué era lo que pasa con la selección argentina? Entonces vamos a ver, ¿no? Mauricio. No, yo creo que más allá de que trabajaran para Messi, yo creo que el estilo de juego que consolidó el Barcelona durante tantos años en la Masía, pues obviamente se veía reflejado dentro de la cancha. Y obviamente eso potenciaba a un jugador tan importante como lo es Lionel Messi, ¿no? Obviamente se viene un reto importante para Messi que es ser grande en un lugar distinto a Barcelona. Y eso es un reto que creo que va a ser difícil romperlo por todo lo que hay alrededor porque a pesar de que el Paris Saint-Germain es un equipo de mucho dinero, de grandes figuras, no es un equipo grande o de los grandes en Europa, podríamos decirlo. Entonces obviamente va a ser un reto muy interesante para Messi, creo que tiene todas las herramientas para poderlo hacer. Creo que va a tener que acoplarse al sistema de juego. Tiene un técnico que creo que lo puede favorecer demasiado como lo es Mauricio Pochettino, argentino, rosarino como él. Entonces yo creo que por ese lado Messi puede llegar a conseguir cosas importantes. Y aparte de todo, pues está con Neymar, que se la lleva muy bien, y Mbappé, que es un jugador que obviamente para mí, si no es este año, en unos próximos años va a ser el mejor jugador del mundo. Bueno, antes de que nos empiecen a regañar las niñas de la revista La Mañana, que ya están haciendo caras, aquí las veo por el Zoom, haciendo caras, no salen al aire, pero sí las veo. Hablemos de los partidos de hoy, Camilo, así rápidamente de la charla. Claro, Alfredo, nos programamos desde muy temprano, porque como ha sido costumbre, dos encuentros se dan antes del mediodía, obviamente hora de nuestro país. Sevilla enfrentará al Salzburgo a las 11.45 de la mañana, y el Young Boys estará enfrentando en territorio suizo al Manchester United también a las 11.45 de la mañana, para programarse evidentemente desde muy temprano los que puedan estar allí al frente del televisor, porque vuelve Cristiano Ronaldo a estar en una noche también de Europa, en una tarde europea en el viejo continente, con el equipo de sus amores, con el cual debutó el fin de semana y fue importante, ¿no? Dos goles de los cuatro que marcó el Manchester City, el Manchester United. Importante, ¿no? Fue la figura de la cancha. Sí, no, sin duda, es un jugador que aporta treinta y pico de años, lo que quiera, y es un jugador que sigue siendo fundamental, ¿no? Es la gran estrella ahora del Manchester United y vuelve seguramente para retirarse con un gran nivel, ¿no? No volvió Cristiano Ronaldo para cortar el césped de Old Trafford, ¿no? Volvió para ser figura y para conseguir cosas grandes y lo está demostrando desde su primer partido, así que hoy volvemos a ver en una tarde-noche europea a Cristiano Ronaldo con los colores rojos del Manchester United, así que dos partidos interesantes, Sevilla-Salzburgo y Young Boys-Manchester United a las 11.45, ambos. A las 2 de la tarde viene el resto de partidos del día de hoy, Alfredo, y vamos a tener presencia colombiana. El Lille enfrentará a Wolfsburgo, el territorio francés, Villarreal estará recibiendo al Atalanta. Se ha confirmado que Duván Zapata vuelve a la nómina titular del equipo de Bergamo, el equipo italiano, así que interesante ver a Duván Zapata. Esperemos también a ver cómo le va al colombiano, que vuelve entonces después de una lesión importante. Villarreal-Atalanta a las 2 de la tarde, Chelsea a las 2 de la tarde enfrentará al Zenit, el Zenit que podrá contar con Wilmar Barrios y a todos los jugadores colombianos que volvieron de la selección están habilitados para jugar, así que interesante partido en Stanford Beach a las 2 de la tarde. El Malmo, en territorio sueco, enfrentará a las 2 de la tarde al Juventus. También se habilitaba Juan Guillermo Cuadrado para estar en el equipo de la Vecchia Señor, así que importante ese partido. Dinamo-Vefica a las 2 de la tarde y ese gran escenario del cual habíamos hablado, Barcelona-Bayern, que vuelven a enfrentarse después de un fantasma del 6-2 de la semifinal del año pasado de Champions y obviamente con esos ingredientes importantes, que hablábamos ya, un Barça sin Messi y un Bayern también que ha tenido diferentes cambios, así que importante el partido del día de hoy. Barcelona-Bayern, Mauricio. No, yo creo que es un partido muy interesante. El Barcelona creo que va a tener la primera gran prueba y contra un equipo que hemos visto durante los últimos años que ha sabido renovarse. Digamos que en los últimos años no ha estado con grandes jugadores. Me emociona mucho el hecho, digamos, de ya no está Jérôme Boateng en el Bayern Múnich, pero trajeron a Upamecano, que es un central que viene del Leipzig, que promete mucho fútbol y es un jugador que seguramente le va a dar mucha solidez defensiva al Bayern Múnich. La pregunta aquí va a ser el Barcelona. ¿Cómo va a enfrentar este partido ante uno de los equipos más importantes de Europa? Yo creo que o puede ser un gran partido para el Barcelona de sacar un buen resultado, bien sea una victoria o un empate. Yo firmaría el empate hoy en día como hincha del Barcelona o como técnico del Barcelona porque es complicado. Aparte de todo eso, digamos, trajeron al Kun Agüero y está lesionado. Brightweight, que no es el gran jugador, pero pues es una ficha clave para el técnico del Barcelona, tampoco va a estar. Entonces yo creo que va a ser muy interesante y aquí es donde vamos a ver la mano que tiene el técnico del Barcelona para plantear un partido importante ante un equipo que por nómina es superior. Camilo, ¿Barcelona o Bayern? Difícil, difícil. Yo sí tengo muchas expectativas por lo que pueda ser el Barcelona. A mí sí me parece que está, digamos, con una plantilla no a nivel de los grandes de Europa. Fíjese que en las últimas semanas se fue también Griesman, que volvió al Atlético de Madrid, que era por ahí, digamos, de los jugadores importantes que tenía. Volvió Depay, pero es un jugador que estuvo, digamos, que perdido del radar de los grandes de Europa después de un paso por Inglaterra. No sé, realmente me parece que este Barcelona es más de transición, ¿no? Tiene muchos jugadores de Cantera, de La Macía, ha echado mano, digámoslo así, de ellos en las últimas presentaciones y seguramente va a buscar acomodarlos, ¿no? Y que tenga mucho más fútbol, pero realmente estrellas no hay y pues el Bayern obviamente sí viene con un poquito más de ritmo y un poquito más de importancia en el tema de plantillas, ¿no? Recordemos que viene aplastando a todos los equipos en las últimas jornadas. 5 a 0 al Hertha de Berlín, 4 a 1 al Leipzig, que es por ahí su gran rival junto al Borussia Dortmund y en la Copa Alemana empezó, pues, un poquito bien, ¿no? Con un 12 a 0 frente al Bremer. Así que es un equipo supremamente aplanador. Pues hoy un interesante partido con dos nombres grandes en Europa, pero yo creo que con una plantilla muy disminuida y muy diferente a lo que realmente estaba acostumbrado a presentar el Barcelona en los últimos años. Bueno, yo sí me voy con el Bayern y creo que vamos por ahí tres arriba. Selección Colombia rápidamente que ya está que escribe y escribe Sonia y Carolina, que por favor, que el invitado, que 8 y 10 de la mañana, que esto, que lo otro. Entonces vámonos con Selección Colombia. Listo los horarios de los partidos de la próxima jornada FIFA, Selección Colombia, tres partidos. El único que está como pendiente, Mauricio, es el partido de Uruguay. De resto, Colombia, que es el primer partido, que es el 7, después vuelve y juega el 10 y vuelve y juega el 14. Sí, el 14. El 14. Está jugando. ¿Qué horarios tenemos? ¿Cómo va a jugar Colombia? ¿Cuáles son los de local? ¿Cuáles son los de visitante? Rápidamente. Pues bueno, Colombia, los partidos que tiene de local van a ser contra un rival supremamente complicado como lo va a ser Brasil, de local en Barranquilla. Si no estoy mal, creo que va a ser a las 4 de la tarde. No sé si Camilo tiene la información, me corrige. Sí, 4 de la tarde. 4 de la tarde, ¿cierto? Y contra Ecuador, que va a ser el 14, va a ser también a las 4 de la tarde. Los dos partidos en el mismo horario. Creo que de cierta forma no sé qué ventaja pueda llegar a sacar Colombia. Siempre hemos hablado del clima de Barranquilla, de la temperatura que hay en Barranquilla. No sé qué ventaja pueda sacar con dos equipos que, digamos, tienen, digamos, que la misma temperatura en sus regiones o en sus países. No sé si con Brasil se pueda sacar esta ventaja. Lo que sí hay que empezarse a plantear es si van a venir los jugadores que están en Inglaterra, por ejemplo. Porque, digamos, a Colombia no lo afecta demasiado, porque sería, digamos, de pronto el caso de Jerry Mina y el de James Rodríguez si llega a ser convocado por Rueda. Seguramente, yo creo que sí. Pero para Brasil sí sería complicado, ¿no? Aunque hemos visto que tiene una nómina muy amplia, tiene muchos jugadores. Esta última fecha eliminatoria, pues prácticamente fueron jugadores locales y de otras ligas europeas y sin embargo se vio muy bien. Entonces hay que verlo con mucho cuidado cómo va a ser ese partido contra Brasil. Yo creo que el partido más importante para Colombia va a ser contra Ecuador. Ecuador es un rival directo para la clasificación a Qatar. Y yo creo que Colombia tiene que aprovechar muchísimo este partido para poder sacar tres puntos sí o sí con Ecuador. Y el partido con Uruguay, que es el primer partido de esta fecha eliminatoria que se viene en octubre, creo que también va a ser muy complicado porque a Colombia históricamente en los últimos años le ha costado muchísimo jugar en territorio uruguayo. Camilo. No, Alfredo, yo estoy muerto del miedo. Tengo fe en la selección, tengo muchísima confianza en el nivel de jugadores como Cuadrado, como Luis Díaz, con lo que pueda aportar James si llega, porque aquí jugando al fútbol, no con Twitch, ni con yates, ni vapeadores, sino jugando al fútbol puede llegar a estar bien James Rodríguez y aportar. Confío mucho en el nivel de algunos jugadores. Ojalá Falcao pueda llegar a crecer ahora que llega al rayo Vallecano. Pero tengo demasiado miedo, Alfredo, porque es una triple fecha complicadísima. O sea, se juega a Colombia nueve puntos con tres rivales directos o con dos rivales directos y con el mejor de la eliminatoria que no ha perdido un solo partido. Entonces es supremamente complicada. Empezamos con Uruguay en Montevideo, que como decía Mauricio, no nos ha ido bien y eso puede, digamos, ser vital o ser fundamental para la moral que tenga el equipo colombiano. Y luego, pues, llega Barranquilla, muy chévere todo, pero tiene que afrontar y tiene que bailar con la más fea del grupo, ¿no? Que es Brasil, obviamente, muy, muy, muy complicado. Y pues cierra con Ecuador también, que es otro equipo supremamente difícil. Recordemos la goleada que le propinó Ecuador a Colombia de local. Entonces, muy, muy, muy complicado. Esperemos que puedan llegar bien en un buen nivel los jugadores, pero sí, es una triple jornada mortal para Colombia, ¿no? Son tres equipos supremamente complicados todos. Anótenmelo, anótenmelo, dígame, Mauricio. No, una cosita ahí también que es interesante teniendo en cuenta, digamos, a Ecuador como rival directo de la selección Colombia. Ellos van a enfrentar en el primer partido de esta fecha a Bolivia de local. Posiblemente puede llegar a sacar esos tres puntos, ¿no? Después va a tener que visitar a Venezuela y termina con Colombia. Digamos que en comparativa con los partidos que tiene la selección, creo que los tres partidos que va a afrontar Ecuador en esta próxima fecha, en el papel, son más fáciles. Pero les digo una cosa, anoten. Ocho, un minuto de la mañana del martes 14 de septiembre del año 2021. Camilo, Mauricio. Colombia saca los nueve puntos. No, no me mira así, Camilo. Estoy mirando. No me mira así. Saca los nueve puntos. ¿Quién está vacunado? No, completamente la vacuna. De los que le gustan deportes en la revista de la mañana. Mauricio, Camilo, porque 75% de aforo en Barranquilla para el partido contra Brasil. Y Ecuador, ¿quién quiere ir? Camilo. Muchísima gente, ¿no? No, a hoy no podría. No podría, porque no tengo la segunda vacuna y me da miedo también. Me da más miedo no tener la segunda vacuna que Uruguay y Brasil. Bueno, pues rápidamente, rápidamente me las estoy metiendo aquí. Salió una Selección Colombia por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Dio los 11 ideales de la Selección Colombia en los años 60, 70, 80 y 90. Se los digo rápidamente, René Higuita, Francisco Zuluaga, El Cobo Zuluaga, Mario Yepes, Iván Córdoba, Freddy Rincón, Leonel Álvarez, Carlos Valderrama, James Rodríguez, Wilinton Ortiz, Radamel Falcao y Faustino Asprilla. Rápidamente, Mauricio, ¿quién es Quita y a quién expone? No sé, es complicado, pero creo que ahí hace falta Arnoldo Iguaran. Creo que hace falta Arnoldo Iguaran. Pero es complicado uno ponerse a pensar a cuál saca, porque los tres delanteros que hay ahí, Wilinton, Radamel y Faustino, ¿a cuál saca usted? Es complicado, ¿no? Y yo cambiaría el arquero, para mí es Oscar Córdoba. Yo le digo los míos a la política. Camilo, ¿a quién sacaría y a quién metería? Empiezo por ahí, René Higuita, sin duda, por lo que significó dentro y fuera de la cancha, pero técnicamente y por lo que logró, yo creo que Oscar Córdoba es el arquero de ese Dream Team colombiano, y, pues es que ahí sí es por ignorancia, Alfredo, yo no vi jugar al Cobo Zuluaga, pero por, digamos, por lo que significó y por lo que le podía aportar hasta su momento al fútbol colombiano, Andrés Escobar. Andrés Escobar, sin duda, era el gran defensa. O sea, yo lo sacaría por el Cobo Zuluaga o por ahí por Mario Jeffers, pero obviamente es un tema ya de desconocimiento, porque no lo vi, pero yo creo que Andrés Escobar, sin duda, hasta cuando fue asesinado, era el gran defensor de Colombia, tenía un futuro inmenso. Mire, yo sacaría a René Higuita. Fue un muy buen jugador y creo que fue un muy buen vendedor de imagen. Creo que vendió más imagen de lo buen arquero que era. René Higuita, la única vez que lo vimos bien fue en la final de la Copa Libertadores del 89, que quedó campeón con Nacional en Bogotá, de resto, y eso que fue en penales. Pero de resto no me mata René Higuita, es buen arquero y todo eso, pero hay otros por delante. Para mí, para Alfredo Ardila, yo colocaría, si no es a Córdoba, a Óscar Córdoba, colocaría a Miguel Calero. Miguel Calero es mucho más arquero que Higuita, lo que pasa es que no era de la rosca de Bolillo y de Maturana, y nunca estuvo en la rosca de Bolillo y Maturana, entonces por eso siempre fue el segundón de la selección Colombia detrás de Higuita. Y yo sacaría a Faustino Asprilla, lo sacaría no porque sea mal jugador, sino porque creo que dentro de su historia, dentro de su momento, fue mucho mejor el Guajarón. Arnoldo Guajarón. O sea, como jugador estoy hablando. Pues obviamente Asprilla fue internacional, bueno, toda esa cuestión, que eso lleva pues muchísimos puntajes. Y yo sacaría a Leónel Álvarez, y para mí, para Alfredo Ardila no me van a linchar, ese reemplazo de Leónel Álvarez, colocaría yo a Eduardo Pimentel. Otro jugador que yo digo de pronto puede faltar ahí. No, no, no. Es cuadrado, ¿no? Sí, cuadrado, cuadrado también. Pero es que estos son del 2000 para acá. Esto era una selección del 70 hasta el 90. Bueno, nos vamos a... Pero ahí está Falcao y James. Sí, sí, yo no sé por qué lo metieron ahí, pero supuestamente decía 70-90, pero sí, yo también estoy de acuerdo con usted. Es mucho más el mismo cuadrado que el mismo rincón. Porque el rincón yo lo catalogaría como de la misma connotación futbolística, porque es que Leónel era más quitador, cuadrado más armador. Bueno, nos vamos, nos vamos. Ocho de la mañana, seis minutos, vámonos con música porque tenemos a las ocho y diez. Pedro, por favor, entrada de nuestro primer invitado en la mañana de hoy. Es Lover's Music.